La salud de la humanidad. Fernando Valladares. El cambio climático no afecta directamente a los incendios, pero los hace mucho más probables y, como veremos, de una intensidad y unas características sorprendentes y peligrosas. En primer lugar, las temperaturas más cálidas que trae consigo el cambio climático hace que la ventana de tiempo para los incendios se aumente, que la probabilidad de que ocurran los incendios es mayor. En segundo lugar, los fuertes vientos que van asociados a muchos eventos que cada vez se repiten con el cambio climático traen para los fuegos una materia prima imprescindible, que es el oxígeno. Y, en tercer lugar, las sequías asociadas en muchos casos a estos cambios climáticos, regionales o panregionales, acumulan una cantidad de combustible que hace que en cualquier momento salte la llama y salte de una manera desproporcionada. Altas temperaturas, fuertes vientos y una sequía que acumuló mucho material combustible es lo que se combinó en Australia en los incendios recientes del 2019 y ahora en enero del 2020. Para entender lo que ocurre en estas tormentas, lo primero que tenemos que tener en mente es lo que se denomina un pirocúmulo, es decir, una nube que se forma a partir del aire caliente que se eleva por el incendio, que se condensa y que acumula junto al agua todas estas partículas que acaban desprendiéndose en forma de grandes lluvias y que en su interior se generan relámpagos y truenos que pueden extender el fuego a más distancia. Aquí se genera una célula convectiva que lo que aporta es más oxígeno a la base y el fuego, de esta manera, en los pirocúmulos y eventualmente en las tormentas de fuego, que así se denominan, acaba generando las condiciones propias para el propio fuego en un círculo que se conoce como retroalimentación positiva. La cuestión no acaba aquí. La acumulación de pirocúmulos da lugar a las tormentas de fuego y, a su vez, dentro de las tormentas de fuego se verifican fenómenos cada vez con más frecuencia que son escalofriantes, como los denominados tornados de fuego, donde el viento acaba entrando en un vórtice y se acelera, generando todavía mayor temperatura, incluso elevando las llamas a algunos kilómetros y pudiendo, por tanto, extender durante los 20-30 minutos que dura o que puede llegar a durar alguno de los tornados de fuego más espectaculares, extendiendo el fuego, como decimos, a varios kilómetros a la redonda y saltar espacios sin vegetación ninguna. Esto es bastante espectacular y lo que está llevando a esas situaciones en las que el cambio climático nos va a hacer creer que lo extraordinario es habitual. Gracias por ver el video.